Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Sofa Sabio. En este caso os traigo a José María Bea, un experto en memorización y hoy vamos a hablar sobre cómo utilizar la memorización para aprender más rápido. Pues nada, vamos allá. Vamos. Bueno, primero comentar qué tiene que ver la memorización en el aprendizaje. Y es que está muy de moda decir, no memorices, entiéndelo. Y sí, siempre que puedas entenderlo, entiéndelo. No va reñida la memorización con el razonamiento. Porque esto queda muy bien, pero después te preguntan en el examen, dime las capitales. Pero no había que rachar. Se te rompe, claro. O cuando aprendes el idioma que sea, el primer freno, el primer obstáculo que te encuentras es el vocabulario. Claro. Que no puedes razonar, que tienes que memorizar. Entonces, es cierto, cuando puedas no memorizar, no memorices, pero hay situaciones y en cualquier asignatura te vas a encontrar una parte del temario que tienes que memorizar. Y ahí las técnicas de memorización te van a facilitar muchísimo el trabajo. Para mí fue un descubrimiento el hecho de que memorizar, que memorizar siempre tenemos la imagen de la persona con los codos en la mesa, aburrido, y demás, se podría convertir en algo muy rápido y sobre todo divertido. Y lo vamos a ver ahora con un ejemplo. Es el puto que me gusta, que es divertido. Es divertido, sí. Diviértete. Con lo que estés haciendo, diviértete. Y memorizando, vamos a ver que también puede ser divertido. Mira, una técnica que explicamos en el libro es absurde, que son los cuatro manamientos de la memoria. Absurdo, absurdo. O sea, lo que es absurdo despierta tu atención, con lo cual lo vas a recordar más fácilmente. Sustituye. Aquello que no puedas visualizar, aquello que no puedas imaginar, lo sustituyes por algo que sí que puedas visualizar. Muévelo. Igual, es más fácil memorizar algo que tiene un movimiento. Y la última es exagera. Y aquí también estamos hablando de despertar las emociones. Si hay algo exagerado que sale de lo común, es más fácil de recordar. O sea, al contrario de lo que pasa con la rutina. Lo que hacemos cada día que no te sorprende, no lo memorizas porque es que es lo de siempre. No hace falta. Cuando hay algo sorprendente, lo vas a recordar. Entonces intentemos despertar las emociones. Y vamos a ver esto en un ejemplo práctico. Vamos allá. Mira, me has apuntado aquí 10 palabras. Entonces, vamos a utilizar la técnica de la cadena. Vamos, con estos cuatro mandamientos de la memoria, vamos a encadenar una palabra con la siguiente, formando una historia, una aventura que nos sorprenda, que sea exagerada, absurda. Entonces, la primera palabra es gato. Y la segunda es ladrillo. Entonces, vamos a imaginarnos un gato poniendo ladrillos. ¿Vale? Imaginamos un gato que está haciendo una construcción, está poniendo ladrillos. Pero ahora esto hay que ponerle emociones. Las uñas de los gatos son largas, ¿verdad? Imagínate la sensación de tocar el ladrillo con las uñas largas. Despierta emociones. ¿Verdad? Imaginando. Vale. Vale, pues el gato poniendo los ladrillos y además con las sensaciones... El gato lo imagino como un obrero, ¿no? Sí. Perfecto. Moviendo los ladrillos. Perfecto. Las siete palabras, bailarín. Pues podríamos imaginar... Vamos a seguir imaginando al gato que cuando pone los ladrillos resulta que además da una vuelta. Con un tutú. Sí. Perfecto. Y coloca su ladrillo. Después tenemos... Después de bailarín tenemos alfombra. Vale. Ahora nos olvidamos ya de esto que teníamos. Lo dejamos ahí. Y esto. Y tendríamos bailarín, alfombra... Vale. Entonces, mira, aquí tenemos una alfombra. Vamos a imaginarnos un bailarín, una persona que está bailando aquí encima de la alfombra. Pero además resulta que al girar, la alfombra se va enrollando. Vale. Y lo imaginamos así como un macarrón y acaba cayendo. La siguiente palabra es habitación pizarra. Pues mira, el bailarín este que estaba enrollando, se cae y tienes aquí en tu habitación, tienes una serie de bailarines que han hecho el mismo proceso. Los he raptado y estar ahí. Como si fueras. Es como una trampa. Vale. Vale. Habitación, pizarra. La próxima sería piscina. Vale. Estás en la habitación, pizarra. Pues mira, aquí veo una pizarra en la habitación. Piscina. Podríamos imaginar que dibujamos una piscina en la pizarra. Vale. O sea, entras en la habitación, delante tenemos una pizarra y dibujas una piscina. Vale. Y ahora imagina, la siguiente es colegio. Imagínate que saltas a la piscina. O sea, te tiras dentro de la piscina que has dibujado. Vale. Saltas dentro de la piscina. Y entonces, debajo del agua de la piscina te encuentras el colegio. Imagina al profesor dictando clase. Con todo el agua. Con el agua, vale. Podríamos ver a los alumnos con las gafas de buzo, ¿no? Sentados, ¿no? Como van saliendo las burbujas. Después tenemos colegio ordenador tenista. Vale. Pues un colegio, igual nos imaginamos un colegio ordenador. Vale. Podemos imaginar que no es un colegio de... O sea, aquí lo lógico se debe imaginar que los alumnos utilizan ordenadores en el colegio. Pero no. Es un colegio de ordenadores. Son los ordenadores los que van a ponerlo para atender inteligencia artificial. Utilizan niños. Y la última era tenista. Podríamos ver estos ordenadores con patas. Vale. Y cuando salen al recreo juegan al tenis. Vale. Para un ordenador que vale. Vale. No lo imagino. Vale, perfecto. Ahora quitaríamos las palabras. Sí. Y entonces hemos imaginado una serie de palabras. Nos han sorprendido. Y vamos a ver si las tenemos allí. Entonces, ¿recuerdas cómo comenzaba nuestra asociación? La palabra que teníamos. Empezaba con gato. Con un gato. Exacto. Era un gato y además recuerdo las sensaciones. Sí, sí. Me quedaba ahí. Con ladrillos. Colocaba los ladrillos y además lo hacía de una forma bailada. Bailando. Bailaba. Con el tutu. Exacto. Entonces, bailar. Vale. Después teníamos también bailarín en la alfombra. Los tenía todos enrolladitos. Exacto. Entonces, daba vueltas y se le iba enrollando la alfombra. Y acababan en mi habitación. Exacto. Con la pizarra. Exacto. Donde saltaba la piscina. En el colegio van los ordenadores. Los ordenadores al acabar el de este van a jugar al tenis. O sea, al tenista. Este sería un ejemplo práctico de cómo memorizar a la obra. Si has tenido alguna dificultad en recordar alguna palabra, no pasa nada. O sea, importante. Temas importantes. Cerramos los ojos. No relajamos. Visualizamos. O sea, no te conformes con decir la palabra. Visualízala. Vale. Como si estuviera pasando realmente. O sea, tú imagínate realmente que ves al gato. Imagínate que lo tienes delante, ¿vale? Si tú has visto esta secuencia en verdad, no lo olvidarías. Jamás. Entonces, tenemos que imaginarlo. Tenemos que visualizar. Está muy real, ¿no? Sí. Si tú estuvieras viéndolo, nos estuviera pasando. Vale. Cuando imagino la sensación esta de las uñas con el ladrillo, imagínate. De verdad. Sí. Sí, sí. No, no, no. Entonces lo sientes. Cuando me lo he imaginado, es muy fácil luego volver a verlo. Claro. Lo veis tan ahí. Lo bueno es que se queda almacenado. Y dentro, si dentro de unas horas lo quisiera recordar, recordarías, si no todo, la mayoría. Lo bueno es que podría repasarlo en cualquier lugar, sin estar delante de los libros. Eso también es un descubrimiento. O sea, estudiar no es solamente estar delante de los libros. Puedes repasar en cualquier momento, aprovechando los tiempos muertos. Pues qué bueno. No, no, esto es brillante. El volver a darle para reavivar esas imágenes. Aquí en este caso, estamos hablando de una memorización en la que hay una serie de elementos clave, que sería algo muy típico. Después hay otro tipo de memorización en la que tengo que memorizar de forma literal, palabra por palabra. Aquí mi socio y colega, Miguel Ángel Vergara, está memorizando el Gijote en castellano antiguo. Me quedaba alucinado. Sí, cambia de técnicas para memorizar palabra por palabra, literalmente. Bueno, a ver, tenemos aquí su libro. Ahí está. O sea, esto es una introducción, pero en el libro de Consigue una memoria de elefante, vamos en profundidad en todo esto, ¿no? Sí, he pasado. Muy bien. Vale, vamos al otro ejercicio. Vamos a explicar cómo memorizar números. Venga. Vale. Vale. Nos hemos inventado números de teléfono. Esperemos que nos haya... No llameis. Vale. Los números tienen una dificultad añadida. Y es que antes hemos dicho que hay que visualizar. Y lo que no podamos visualizar lo sustituimos. Entonces, para los números, utilizamos un método que se llama método ERIGON. En el libro hablamos también de este método y el código numérico. Lo que hacemos es convertir cada número, cada dígito, en una consonante. ¿Vale? Es una conversión arbitraria. O sea, podría ser de cualquier otra forma. Los... Muchos memorizadores utilizan este sistema o hacen algún pequeño cambio. Pero cualquier persona en las competiciones de memorización se memorizan muchos números. El número... Los números son algo internacional. Entonces, se hace más con los números. Los números los sustituimos por consonantes. Las consonantes las rellenamos con vocales. Ajá. Para sumar palabras que podamos visualizar. Vale. Tiene sentido. Entonces, el número de teléfono sería 638-4611-24. Es lo típico cuando te dicen el número y dices, espera, lo repites en inglés. Soy malísimo con los números. Pues mira, una... Utilizando la técnica esta de sustitución. ¿Vale? Vale. Lo que hacemos es... El número 6 empieza por 6. Entonces, como es un teléfono móvil, los teléfonos móviles los normales que empiezan por 6, podríamos deducir que empieza por 6. Entonces, no lo vamos a memorizar. Vale. ¿Vale? Porque memorizamos aquello que no sabemos. Perfecto. Y que no podemos deducir. Entonces, en este caso, si ponemos las consonantes, postproducción, entonces, nos podían aparecer dos palabras. Machacas titánico. Las consonantes sustituidas por cada número. Exacto. Cada número se corresponde con una consonante. Entonces, aquí se llama machacas titánico. Y estas consonantes es por el orden de los números, ¿no? O sea, el número 3 sería M. Vale. Vale. Decimos todas las conversiones y así que lo vean todo el mundo. Mira, el 1 sería una T. Vale. También podemos utilizar la D, ¿vale? Lo que no... Tampoco quiero liar demasiado. El 1 sería una... La letra T. El 2 sería la letra N. Tendría dos patitas. Dos patitas. Vale. El 3 tiene tres patitas. La letra M. Perfecto. El 4 empieza por C. 4. Perfecto. El 5 sería la letra L. L en números romanos es el 50. Bueno. Y además cuando vayas a escribir el 5 parece como una L tumbada. Vale. 6 solo tiene una consonante. S. Es la conversión. Vale. 7. Si lo veas a través de un espejo parecería la letra F. Vale. 8. Solo tiene una consonante. C. H. Vale. C. Como CH no se utiliza demasiado, también podemos añadir aquí la G y la J. Vale. O sea, realmente. Perfecto. Si no encontramos ninguna palabra. El 9, la N ya la habíamos utilizado en el 2. Nos queda la V. La B la poneremos también porque es similar. U y B. U y B. Vale. Y nos queda el 0, que la C ya la habíamos utilizado en el 4. La R. La R. Vale. Esta es la conversión. Perfecto. Es arbitraria ya. O sea, bueno, pues si ponemos todas estas consonantes, la palabra en que aquí aparecerían las dos palabras. Sacamos cada una y acaba, ¿cómo es? Machacas titánico. Machacas, a mí lo que me recuerda es entrar al gimnasio y te encuentras a los machacas ahí. Y entonces llegas tú y dices, oye, voy a machacar a los titánicos. Machacas titánico. O sea, yo imagino un machac en el gimnasio, pero a nivel titánico. Titanic, claro. Un monstruo y otro por la gira. Súper fuerte. Menos imaginar ahí. Menos. 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 Si nos aprendiéramos todas las conversiones. O sea, lo que haríamos es crear un fichero numérico que sería convertir todos los números desde el 1 hasta el 100. Con esto, cualquier número de dos cifras lo tendrías ya previamente transformado en una palabra. Vale. Haces tu ejemplo. Para mí, 43 sería una cama. Siempre. Siempre es una cama, el 43. 43 sería una casa. Y además es muy fácil porque realmente el ejercicio de memorización pura y dura es de la conversión de números a la letra principal. Efectivamente. 3M. Exacto. Eso es lo que tienes que hacer todos y ya hay. Sí, pero fíjate que hay muchas que son... Es que es relacionado porque tres patitas. Exacto. 4C, 6, la S, el 9, como ya hemos usado la... Si es que... Sí, sí. Pues hemos hecho un ejemplo con palabras, que sería algo bastante típico. Hemos hecho un ejemplo con números y una duda que podría surgir es qué tipo de información se puede memorizar, ¿vale? Pues cualquier dato se puede memorizar. Entonces, en programas de televisión que he aparecido alguna vez, pues he tenido que memorizar colores, he tenido que memorizar números binarios, unos y ceros, he tenido que memorizar nombres, caras de personas, números de teléfono... Pues todo se puede memorizar. Siempre lo que hacemos es adaptar la técnica hacia ese caso específico. ¿Cómo lo harías en colores? Colores utiliza un sistema muy curioso. Los que sepan electricidad o electrónica saben que las resistencias tienen un código de colores, ¿verdad? Y ese código, cada color se corresponde con un número. Vale. Y cada número se corresponde con una consonante que a su vez se convertirá en... Entonces, bueno, en un... He memorizado colores en un par de programas de televisión. ¿Pero colores en plan rojo tal o el pantone exacto? Tengo... Tengo... Pienso, por ejemplo, que en el ordenador te aparecen 32 bits de color que son 4.300 millones de colores. Entonces, claro, con 10 colores que tenemos con las resistencias, allí es la mayor parte de los colores típicos, ¿vale? Pero bueno, buscamos diferentes tonalidades, adaptaríamos la técnica hacia... Es interesante porque es una misma técnica que puedes adaptar a un montón de situaciones. Sobre todo para los estudiantes. Yo recuerdo que lo utilizaba para la universidad, tenían algunos exámenes de Derecho que solucionaban la vida. Claro, claro. Para nombres, para nombres de personas. Esto es cierto. Para los profesores, yo el primer día me aprendo el nombre de todos mis alumnos. Totalmente. Y en los negocios y en la vida, el nombre es lo que... Sí, es que eso... Vamos. Yo lo veo como una moza de respeto. Que menos que colorece del nombre de la... Y además, hay un libro que ahora vamos a hacer en Flash Libros, que hay un capítulo que dice... La palabra que más le gusta a cualquier persona es su nombre. Es brutal. Sí, sí, muy bien. Bueno, oye, pues espero que hayáis disfrutado de este episodio de Sofa Sabio. Ya sabéis, si queréis profundizar, consigue una memoria de elefante. Un libro que yo ya voy a empezar con ganas hoy mismo. Muy bien. Y os dejaré también la escuela de memorización que tienes. Perfecto. Un canal de YouTube, redes sociales. Y nada, un placer hacer otro vídeo para vosotros. Aparecen a mis redes sociales y nos vemos en el próximo. Este vídeo ha sido patrocinado por Flash Libros. El primer programa que va a ayudarte a hackear la forma en la que absorbes el conocimiento de los libros. Para más información, id a Flash Libros punto com. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!